¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Seguid por Instagram, que lo tenéis por aquí debajo Se agradece en el pechito, en el alma Muchísimo, muchísimo, muchísimo Y nada, que vamos allá Vamos allá con la reacción de Michael de la Calle Fugitivo Y luego tendréis la de La de Pizarra, ¿vale? Así que nada, vamos a darle A muerte con Michael de la Calle en 3 2, 1 Tiempo Bueno, vamos allá, ¿vale? Con la reacción de Fugitivo Game Shit, 1077 personas en directo Vamos allá Pinta como un videoclip, ¿vale? O sea, yo sé su historia, ¿vale? Porque la vi por Bob and Phone You, pedazo de programa Por cierto, si no lo veis, no sé qué hacéis Pero pinta su historia, ¿vale? Su historia anterior De delincuente, ¿vale? Delincuente, porque eso ahora ya Borrado de su vida, me parece estupendo Vamos allá Míralo, base, base de su historia Base de la historia que Que él tuvo antes Qué guay, tío, qué bonito, estoy grabando, ¿no? Vale, gracias Atención a cómo entra, ¿vale? Había un silencio Ahora va a entrar Pero bueno, ya sabéis más o menos de qué va, ¿no? Los que conozcáis a Michael de la Calle Que supongo que vendréis por eso a este vídeo Ya sabéis de qué va Si no, más o menos Luego al final si queréis os lo explico, ¿vale? Pero lo que hice, lo hice por los míos Para que mamá no pasara frío Oh, pero lo que hice, lo hice por los míos Para que mamá no pasara frío Vale, vale, amigo, vale Entonamos, entonamos, vale, guay Buscar el efectivo Me busqué todos los líos Y ahora el barrio está encendido por mí La poli preguntando por mí Vale, 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 eso va de eso Va del tema, va del tema, vale Lo explico aquí rápido, ¿vale? No quiero alargarme Él, antes de entrar en todo el tema de la música Ya estaba entrando en el tema de la música Pero para sacar efectivo Para poder sacar canciones Para vivir, ¿vale? Para vivir Porque la isla en la que él vivía Pues se ve que no había muchos recursos y tal Y bueno, que se metió en tema de, ya sabes, ¿no? De desnifar un poquito De cuidado que va la rayita, ¿vale? Y nada Le llegó a lo que le llevó, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué pasó, ¿vale? Vamos a ver qué pasó Si estoy equivocado en algo de su historia, ¿vale, gente? Respetuosamente, por favor Eso sí, sí lo pido Por aquí debajo me ponéis Oye, que te has equivocado en esto Y yo, muchísimas gracias Y así me informo más sobre el artista Y aquí nos podemos ayudar entre todos, gente Vamos allá Ey, por eso llevaba esperando tanto tiempo A sacar una canción Qué bien lo haces, tío Qué bien lo haces Qué bien Dime que no... Oh, 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 oh Vale, vale Que nos está mostrando su futuro Estaba vestido sin ropa de cárcel Pero está dentro de la prisión Entonces, ¿qué puede haber un lío mental? Que te cagas O sea, puede haber un lío O sea, lo que nos quiere expresar Puede haber un lío increíble Vamos a ver cómo termina el tema Pero puede haber un lío que tú dices ¿De dónde venimos? Vale El pa, 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 pa Me sobra El clac, 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 clac Todo el rato Me sobra No sé qué instrumento será Pero me sobra Es que como se oye muy fuerte en comparación a su voz Yo a él le oigo poco No sé vosotros, pero Me sobra, me sobra esa mierda Me gusta porque hace O sea, es un flow que no lo he visto en ninguna canción Me gusta mucho, tío Vale, Michael te la está sacando Por ahora, ¿vale? ¿Qué ponéis por aquí? ¿Vale? Ponéis por aquí, ya sabéis Por ahora va bien ¿Vale? No sé a vosotros qué os parece Como se ríe Que no me conoces Vale, me gusta Va con estribillos Va con un flow como caribeño Va con un flow diferente, ¿vale? Va con un flow puro, tío Y me gusta mucho Me gusta mucho como lo está haciendo Vamos a ver qué hace este niño Y me podéis poner cuántos vales digo en este vídeo Porque es que los digo sin saber, ¿vale? Yo creo que por ahora Me estoy mentalizando en no decir ninguno Vale, vale Va a entrar ahora la segunda parte, ¿vale? Pero me gusta mucho como lo está haciendo Y además El planteamiento en sí de la canción El planteamiento en sí de ¡Pah! Te voy a enseñar Esto de mi vida Está muy bien representado Vámonos Vale, entra rapeando Entra rapeando Entra su estilo Entra guay Entra Michael de la calle, ¿vale? Entra Michael de la calle De la calle Por eso, ¿vale? O sea Bien Entras tú Vamos allá Me está gustando mucho Me está gustando mucho Lo estás haciendo muy bien O sea Me está gustando mucho Estás metiendo muchas partes diferentes ¡Hostia! La mejor por ahora de Michael de la calle, ¿eh? Fuera de coña Hay una que me encanta Que no sé cómo se llama O sea La escucho tanto Y hay que ser subnormal No sé si os pasa De escuchar tanto una canción Y se te olvida cómo se llama O sea, no sé Como Estás tonto Pero no sé O sea Hay una que me encanta Pero esta Está superando Es muy bueno Y ahora el barrio está encendido No me acuerdo de todo Pero es muy bueno O sea, tiene Unas Que se me entran aquí Y el Sobre todo El Diles que no Oh, oh Oh, oh Y eso se te queda aquí Como El Oh, oh Y eso te queda la terminación Es lo que os estoy diciendo Eso se te queda ahí Eso se te queda ahí Y ya Ya veréis Que para eso Para quitarlo No sé Y me estoy empezando a acostumbrar Y a cogerle vidilla Al tatatatatatatata Que parece un taladrazo Vale, lo está haciendo muy bien Me está gustando mucho Como se está tirando el final ¿Eh? Qué bien Qué bien, gente Qué bien Qué cortita Qué buena Qué bien ¿No? Que Iba a eso Y eso Para mí lo cumplió O sea Has metido mucho flow Has metido El videoclip Has metido lo que tenías que meter realmente Lo que querías explicar O sea Historia Has metido Lo que te ha pasado Desde que has llegado A la música Lo que te ha pasado por detrás ¿Vale? Lo que has hecho ¿Vale? Has abierto el culo a media España Literal ¿Vale? Con este vídeo Que sepas que Vas a tener una repercusión bastante grande Y nada, gente Si a vosotros Eso Si a vosotros os ha gustado Ya sabéis Tenía que apoyar Positivamente el vídeo ¿Vale? Con like Y suscripciones a muerte ¿Vale? Y activar la campanita Súper importante Y bueno, gente Me voy a ir de vacaciones ¿Vale? No sé cuántos días A lo mejor me voy Mucho O me voy poco ¿Vale? Pero Necesito que me digáis Para hacer una especie De miniseries De cada autor ¿Vale? Para que yo Por ejemplo Me vaya grabando Por la tarde Me vaya grabando Dos vídeos de él Dos vídeos de él Dos vídeos de él Y los deje todos subidos ¿Vale? Y allí solo tenga que publicar ¿Vale? Entonces Tengo pensado Hacer por ejemplo Reaccionando a Michael de la calle ¿Vale? Porque he oído algunas Pero hay algunas Que ni las he tocado Y es que Las tengo además marcas en YouTube Con la típica línea ¿Vale? Entonces Como hay algunas Que ni las he tocado Si os gustaría Una serie de Reaccionando a Michael de la calle ¿Vale? Básicamente Las canciones Que yo no haya escuchado A lo mejor son vuestras preferidas A lo mejor no O a lo mejor Yo que sé ¿Vale? Así que nada Si os gustaría esa serie Me lo podréis Me lo ponéis Por aquí Por comentarios ¿Vale? Y nada Si os mola la idea Pues ya sabéis Os voy a votar Votar positivamente El vídeo Y yo diré Chavales Estos chavalitos Tienen ganas De que haga De que haga eso ¿Vale? Y nada Si habéis llegado hasta aquí Ya sabéis Las suscripciones Son completamente Obligatorias O sea Muchísimas gracias A los que Se están suscribiendo últimamente Que son un montón de personas O sea Yo estoy In a cloud ¿Vale? O sea Literalmente Pum Me explota la cabeza Estoy en una nube viviendo Y nada Gente Eso que También me podéis seguir Subiendo Seguiremos por aquí Por Instagram ¿Vale? Que es donde publico Cuando subo los vídeos ahora Por ejemplo De las 6 de la mañana De Paulo Londra Cuando venga a relacionar Y diga Atención Esto va a ser Esto va a ser real ¿Eh? ¿Qué dices? Es que no veré nada Es que a las 6 de la mañana Como me levante Voy a ir así Hola ¿Qué tal? Y básicamente Voy a parecer una mierda Pero yo voy a intentar Activar una muerte ¿Vale? Y hoy tenéis a las 6 de la mañana La reacción De Paulo Londra Por mi vida ¿Vale? Así que nada gente Espero que eso Que os haya encantado el vídeo ¿Vale? Y nada Que os llevo aquí En mi corazón Y que nos vemos En un próximo vídeo Con Vice Mejor Chao gente